muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy marcial y esto es el reporte mensual de escuadrón 42 así que sin más dilación dentro vídeo bueno chicos antes de empezar a avisaros de que es muy complicado hacer un vídeo en el que lo que se vaya viendo tenga que ver con lo que vamos narrando de este proceso de escuadrón 42 por lo que no tiene nada que ver en este vídeo así que puedes dedicarte a escucharme y hacer otra cosa al mismo tiempo bueno pues como de costumbre y una vez al mes vamos a hablar de los avances que han hecho en escuadrón 42 pues en eso no en este último mes como de costumbre vamos a empezar hablando por la inteligencia artificial que nos la dividen en la parte de combates naves social y después en general el apartado de combate este mes pasado pues ha estado trabajando en el apuntar y disparar de los bandul ahora los bandul estos npcs alienígenas pues son capaces de apuntar disparar y bueno con mayor eficacia tanto a los objetivos que están parados inactivos o moviéndose a mejores posiciones estratégicas el equipo también ha estado refinando lo que es la acción de esquivar que actualmente se usa durante el combate cuando el jugador apunta o dispara hacia un npc activar esta acción de esquiva requiere una evaluación cuidadosa de diferentes condiciones como por ejemplo el espacio dentro de la malla de navegación que es necesario para reproducir esta animación o el tiempo dedicado a apuntar actualmente el equipo está agregando pues ajustes adicionales a la frecuencia que va a desencadenar las acciones de esquiva también está desarrollando nuevos activos de lo que es movimiento para soportar diferentes velocidades tanto andar como esprintar por supuesto todas las mejoras en estos puntos aspectos que estamos diciendo de los bandul se extrapola a cualquier tipo de inteligencia artificial es decir a cualquier tipo de npc ahora la inteligencia artificial va a cambiar entre los modos de disparo de la misma manera que lo haría un jugador ateniéndose pues a cómo vaya evolucionando lo que es el escenario de combate actualmente están digamos agregando la funcionalidad de la que hablamos de que cuando un npc se queda sin munición pues éste pueda ir hacia una caja de munición y recargar todas sus armas el equipo también está trabajando en digamos animaciones de movimientos urgentes como podrían ser una entrada una salida o rebuscar por los alrededores también están mejorando el mecanismo de saqueo es decir el lote o no el lotear un cadáver que te va a permitir pues recoger munición y almacenarla en tu inventario pero claro tanto a nosotros como a los npcs también durante este mes pasado han estado corrigiendo algunos errores uno de ellos pues unas mejoras que han hecho en las animaciones cuando los npcs entran y salen de la cobertura también se ha eliminado un comportamiento no deseado que hacía que los npcs disparasen a ciegas desde la cobertura cuando el jugador no estaba allí bueno pues dejando la parte de combate atrás pasamos a la parte de inteligencia artificial relacionada con las naves pues esta parte han hecho múltiples mejoras en lo que se conoce como el sistema de tactical query o algo así como consulta táctica el equipo también ha mejorado la forma en la que se define el peso también pueden configurar tanto el peso real de una propiedad como el valor que debe de tener para un cálculo correcto se ha implementado también lo que se conoce como ship state monitor component para permitir monitorear y almacenar en caché múltiples estados de envío y esto qué significa pues que esto va a permitir que varios sistemas utilicen los datos para hacer algo más lógico todavía bueno dejamos atrás las naves y pasamos a la parte social de esta inteligencia artificial el mes pasado este equipo ha hecho progresos en tres escenarios claves la tripulación del puente la tripulación del hangar y los vendedores en general para la tripulación del puente pues han completado la primera pasada del comportamiento descrito en el informe del mes pasado simplificando algunas de las dependencias entre los elementos utilizables y los asientos del operador esto les va a permitir que ciertos actores tengan sus propias versiones de interacciones con los asientos en general después de esto el equipo ha continuado puliendo la primera pasada en los comportamientos de la tripulación del hangar y a continuación los utilizables este escenario pues se utilizó para crear un mapa de prueba específico para verificar fácilmente cómo interactúan los npcs con el entorno del hangar para los vendedores en general el equipo apoyó al pulido de contexto actualmente están completando la documentación para permitir que los grupos de contenido usen las funcionalidades genéricas del bartender en todas las tiendas y proveedores del universo lo que ya hemos dicho con anterioridad el maldito camarero no es más que una plantilla para el resto de npcs de star citizen y squadron 42 también se ha implementado la primera pasada de una función que conecta las diferentes barras con los servicios de la tienda esto va a permitir al vendedor validar el precio de los artículos en relación con el efectivo disponible del jugador y completar una transacción una vez que se entreguen los productos lejos de los escenarios se avanzó en la funcionalidad de la ruta de las patrullas que va a permitir el cálculo instantáneo de la ruta para distancias cortas esto reduce significativamente los retrasos al activar escenas o animaciones específicas para que bueno tengamos una experiencia mucho más fluida en cuanto a los errores los bugs el equipo ha solucionado varios de estos problemas que provocaban que los npcs estuvieran encima de elementos usables la mayoría de estos fueron pues una consecuencia directa de la transmisión del object container que impedía que los personajes se volviesen a adjuntar a los elementos utilizables bueno y ya pasando a hablar de manera genérica de la inteligencia artificial el equipo ha mejorado la funcionalidad del look component esta funcionalidad les va a permitir pues hacer una búsqueda interna digamos una interacción basada con prioridades más sofisticadas es decir a qué le va a hacer más caso un npc a una cosa oa otra no bueno pues esto han hecho una lista con un orden de acciones de menor a mayor prioridad la cual es la siguiente la primera de ella es el hecho de que el npc mira hacia adelante cuando un npc se mueve por un camino pues quiere mirar hacia adelante pues pasándose en el camino que está siguiendo después de esto sería el descubrimiento de objetos procedimentales al moverse el npc puede notar cosas interesantes que luego pueden ser observadas después de esto en el orden de prioridades que recordamos es de menor a mayor vendrían las solicitudes impulsadas por el comportamiento es decir el comportamiento a veces puede solicitar explícitamente al npc que mire algo en concreto la siguiente prioridad sería el track view durante las escenas de corte los diseñadores pueden anular los objetivos en función de la escena en sí y lo último de la lista ergo lo más prioritario para el npc es su sincronización el equipo también ha hecho varias optimizaciones para evitar colisiones el código del componente se ajustó para soportar mejor la paralelización actualizada y el mallado del servidor aunque una gran cantidad del trabajo de inteligencia artificial es tanto para el universo persistente como para squadron 42 una funcionalidad requerida únicamente para la campaña de un jugador es la capacidad de que bueno esta inteligencia artificial establezca un quantum linking este quantum linking se basa en el servicio player ground del universo persistente por lo que se agregó una versión de esta pero para un solo jugador esto también ha permitido al equipo refactorizar parte de la lógica de subsunción y transformar la antigua variable de grupo en un rastreador de entidades más genérico bueno y habiendo terminado con la parte de inteligencia artificial pasamos ahora al equipo de animación y es que igual que en el informe del universo persistente dado que se comparte esta tecnología el equipo de animación trabajó en reacciones de fuerzas como podrían ser los derribos las caídas contracciones y digamos extremecimiento completaron el trabajo preliminar sobre empujar y tirar en gravedad cero desarrollaron más el lanzamiento de granadas y objetos y realizaron pruebas para movimientos de alta gravedad también se siguió trabajando en algunas armas nuevas el barman y los clientes del bar recibieron atención como no podía ser de otra forma específicamente en la corrección de errores al igual que los útiles para el hangar de vuelo los criotanques y las consolas para sentarse que también fueron pulidas también se inició el trabajo en la línea del show line que son utilizables que gestionan los npcs que hacen cola para recibir comida en cuanto al combate el equipo hizo progresos con las animaciones de locomoción y disparo para los bandul como ya hemos comentado las animaciones faciales progresaron para varios pilotos incluidos el personaje no sea nosotros y los oficiales de artillería y un personaje aún no anunciado el equipo ha continuado el trabajo en el mocap en lo que son las comunicaciones entre ellos mismos los reviews y las selecciones de los pipeline también por supuesto han estado dedicando tiempo en hacer un plan de seguridad anti-covid 19 digamos para cuando vayan a volver a utilizar el mocap el mocap para aquel que no lo sepa todavía no es más que una herramienta que permite al equipo grabar algo en la vida real un movimiento un gesto y trasladarlo al juego así dicho a grosso modo bueno pasamos ahora el equipo de arte el cual se nos divide en tres apartados personajes accesorios y armas de la parte de personajes como siempre el cabello ha ocupado una parte significativa del mes dentro de este equipo y bueno su mayor desafío fue dominar los extremos de la gama de peinados por ejemplo en el cabello rubio brillante con una textura afro requiere una tecnología ligeramente diferente a las que usan actualmente este trabajo es necesario ya que ofrecer este amplio espectro de opciones es uno de los principales objetivos del equipo para completar el cabello el equipo de personajes también requiere apoyo físico del equipo de física ya que la simulación del cabello presente elementos de física de como parecido a la que tienen actualmente para las telas y están programados para trabajar más adelante en este proyecto el equipo nos asegura que toda esta espera pues va a tener su recompensa una vez que estos cabellos se actualicen también vamos a darnos cuenta de que algunos peinados se van a ir filtrando el universo persistente conforme vayan finalizándose en escuadrón 42 no obstante no sólo han trabajado en el cabello también han trabajado en el desarrollo de los bandul con los equipos de animación y tecnología mientras que bueno los artistas pues han pasado a trabajar con los sean pasando a la parte de accesorios el equipo de props este mes pasado ha estado apoyando al equipo del gameplay lo que es la historia del gameplay con varios elementos tanto de vestuario como cinematográficos que van a ser específicos pasando a la parte de armas pues este equipo ha estado trabajando en la lanza bandul que ya hemos visto en este anterior inside puliendo y ajustando la plataforma y su propia animación nos vamos ahora con el equipo de audio en el mes de julio este equipo pues ha compuesto nueva música para varios capítulos de escuadrón 42 han trabajado en ambientes de nivel y apoyando pues con varios accesorios también trabajaron en los diálogos de los bandul que ayudará a informar a los diseñadores sobre la mejor manera de editar e implementar el discurso de la raza alienígena nos despedimos del equipo de audio y tendemos la mano al de cinemática el cual en este mes de julio pues han tenido un prototipo de una batalla gran escala que bueno que ha llamado la atención a los equipos que están detrás de ellos no esto llevó a la reelaboración de una torreta clave para garantizar que la experiencia de sentarse y usarla sea visual y también visceral gráficamente hablando el equipo de código de armas dividió las torretas controlables por los jugadores en dos modos de disparo diferentes lo que permite que la torreta sts pues sea más grande funcione con como si fuera esclava de las armas a controladas por el jugador observaron el movimiento de la cámara del prototipo y lo emularon y bueno en cuanto a los efectos visuales ahora están investigando los efectos de impacto del casco incluida la forma de obtener una iluminación más impactante y aumentar el tamaño de los proyectiles el arte se completó recientemente para un dogfight que también va a presentar una cinemática más larga ver el arte finalizado la posición del sol y la atmósfera que se unen pueden provocar ajustes en el escenario dentro de los blancos o grises ya que las direcciones de la cámara u otros pequeños detalles pueden que no hagan justicia con las imágenes por ejemplo la posición del sol puede hacer que el equipo reconsidere las opciones de toma para garantizar que elementos como la iluminación de fondo las siluetas y las vistas pues se vean mejor por ejemplo el equipo de cinemática movió la secuencia al lado opuesto del eje entre dos naves pues para evitar este tipo de historias no los ángulos exactos de las cámaras se definirán una vez que se completen las líneas de navegación las direcciones de aproximación y el tiempo en general bueno pasamos al equipo de ingeniería ya sabéis que este equipo es el que te revienta el cerebro así que voy a intentar resumirlo y que sea lo más entendible posible este equipo pues ha estado desarrollando aún más de los aspectos sociales de escuadrón 42 para la función de caminar y hablar implementaron una mecánica de velocidad de coincidencia para simplificar el seguimiento de un personaje esto incluye un desplazamiento ideal de los diseñadores que pueden colocar a lo largo de un camino para que cuando el jugador camine con un personaje se mantenga pues en la posición relativa correcta se realizaron más mejoras en la activación de interrupciones y abandono de las escenas de la historia el equipo también ha agregado temporizadores a los eventos para que los diseñadores puedan especificar cuánto tiempo pues tiene que estar el jugador mirando a un personaje antes de que éste responda esto significa que los personajes no siempre tienen que responder inmediatamente al jugador y los diseñadores pueden modificar los abandonos dependiendo de si el jugador se está yendo o simplemente está retrocediendo el equipo de actores ha continuado con reacciones de fuerza ahora cuando una nave se le aplica a un impulso de una maniobra o de una fuerza externa como podría ser por ejemplo una explosión se aplica una fuerza relativa a los personajes que están dentro esto desencadena tropiezos y posiblemente retrocesos si la nave es golpeada con suficiente fuerza se han realizado más mejoras en el lanzamiento ya que ahora tienen en cuenta las propiedades físicas del objeto y ajusta las velocidades de salida en consecuencia por ejemplo los objetos pesados no pueden arrojarse tan lejos como los livianos también se está trabajando en un arco de predicción de lanzamiento a r más preciso bueno y hasta aquí con el equipo de ingeniería la verdad es que han hablado de cosas entendibles por una vez en la vida bueno pasamos ahora al equipo de gameplay historia en lo que es la historia del juego este equipo ha hecho progresos a lo largo de julio logrando implementar 8 escenas y dejando tan sólo 20 por completar también han proporcionado soporte de animación para una sección de un capítulo del capítulo 4 el cual se compone de 10 escenas en las que el jugador es guiado a través de la idris paralelamente a esto han trabajado con el equipo de diseño para bueno desarrollar varias escenas de la historia del juego con un grey box completo grey box entre comillas vale no literal pasando al equipo de narrativa en el mes de julio hicieron avances en sus revisiones de nivel que tenían en curso con el equipo de diseño identificando ubicaciones y escenarios del juego donde los ajustes de los diálogos pueden ayudar con la construcción del mundo y la comprensión del jugador a medida que se avanza en el juego es fundamental que el equipo juegue perfeccione y repita este proceso el mes pasado también vimos avances en la expansión de la forma en la que los vanduul se comunican con reuniones adicionales entre narrativa audio y bueno y los xenolingüistas que dispone star citizen o zig en este caso este trabajo mejorará enormemente la experiencia de combate al luchar contra estos feroces guerreros nos vamos ahora con el equipo de calidad el equipo de cinemáticas ha continuado confiando en el equipo de calidad para las grabaciones del juego de cada nivel para que se pueda garantizar que estas escenas funcionen como se esperaba y aparezcan con la calidad deseada también continuaron reproduciendo los problemas encontrados y crearon mapas de pruebas para realizar verificaciones de manera rápida pasamos al equipo de animación técnica este equipo ha hecho revisiones en las configuraciones de los archivos de máscara y refactorizar los proxys de física los cuales pues han empezado a mostrar resultados el equipo se encuentra en las etapas finales de la interfaz de usuario y el refinamiento del proceso y bueno tienen como objetivo entregar el pipeline para el final de trimestre nos vamos con el equipo de interfaz de usuario el cual pues ha pasado su enfoque de squadron 42 trabajando en el primer conjunto de pantallas para las principales naves capitales el equipo técnico trabajó en un sistema de capas en 3d para ayudarlos a crear interfaz de usuarios holográficas que van a ser impresionantes por último y no menos importante el equipo de efectos visuales en julio este equipo ha continuado con su apoyo sobre las nubes de gas junto con los equipos de arte y diseño en particular desarrollando efectos con temáticas de pues de esto no de nubes de gas también buscaron mejoras de efectos de aterrizaje y despegue y particularmente para la gladius cuando se lanza desde el hangar de la idris como parte de esta mejora han hecho test utilizando el sistema signet distant film para bueno a permitir que las partículas colisionen y fluyan a través de las explosiones y los escudos y etcétera en alemania el equipo de efectos pues se empezó a buscar aún más la iluminación de partículas que también se aplicará al universo persistente agregaron iluminación desacoplada hace un tiempo pero sin embargo el modelo de iluminación subyacente no se cambió este antiguo modelo de iluminación no era físicamente preciso no ahorraba energía y también multiplicaba la luz hasta seis veces más brillante de lo que debería esto dio como resultado que algunas partículas fueran mucho más brillantes de lo que deberían de haber sido y rompió el modelo de conservación de energía no obstante el nuevo modelo de iluminación se basa en valores del mundo real y tiene en cuenta aspectos como la contribución difusa la absorción y la dispersión para lograr un resultado más equilibrado bueno señores y hemos llegado hasta el final de este vídeo de squadron 42 espero que os haya gustado gracias por haberlo visto hasta el final si os ha gustado pues ya sabéis no me lo ponéis en el comentario podéis ponerme también todo lo que pensáis de todo esto si veis que están trabajando si no están trabajando los retrasos que están habiendo cuándo tendremos squadron 42 que pensáis que pensáis dejármelo por aquí abajo ya sabéis que la descripción del vídeo tenéis todos nuestros datos referidos redes sociales discord etcétera etcétera así que bueno señores sin enrollarme más se va a ir despidiendo el ciudadano marcial nos vemos en el universo hasta pronto